Somebody to love Siempre te esperé mi amor, mil veces mi corazón Sintió que estaban las barreras entre tú y yo Y cuando eso ocurrió, dime quién fue quien cayó No hay manera de saberlo, eso ya pasó Aún no sabes quién soy yo, excuse me miss Si no estás soy tan segura es gracias a mí Yo defiendo a mi chica mejor no me desafíes Soy diferente de otros que no saben lo que has esperado Somebody to love, somebody to love Si no al ahora te busqué Somebody to love, some somebody to love Antes de quebrar de la noche Me detienes sin razón, esta noche es para dos Tú, yo, qué más ¿Quieres más amor? Ya si te lo daré, pide más Ya si te lo cumpliré, por favor Hazme enloquecer, sé mi ángel, sé mi piel Yo siento fuerte palpitar, mi corazón de emoción Cierro los ojos así, tú me atraes, how we go Y quizá que el tiempo pa' no lo no se detendrá jamás A tu corazón hazlo saltar Has saltado, has saltado Somebody to love, somebody to love Si no al ahora te busqué I want somebody to love, some somebody to love Antes de quebrar de la noche Can I say somebody, can you say to love Can I say somebody, can you say to love Somebody to love, somebody to love Somebody to love, somebody to love No sé si podré decir lo que quieres, amor Aún no sé lo que quiero, o a quién quiero amar Hasta ahora nunca había sentido tanto Quieres a alguien que te ame, alguien que te ame No te llamo, no te llamo, busca ya Un reemplazante, alguien ya Te está buscando, buscándote sin cesar Alguien más ya, alguien amor Alguien ya está buscando, alguien que le dé su amor Somebody to love, somebody to love No sé ni al ahora te busqué I want somebody to love, some somebody to love Antes de quebrar de la noche Somebody to love, somebody to love Mi necesidad, es que aquí te está I want somebody to love, some somebody to love You, 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 baby Can I say somebody, can you say to, to love Can I say somebody, can you say to, to love Somebody to love, somebody to love Somebody to love, somebody to love A ver te solo una vez Mi dolor ya no lo soportaré Te amo hasta mis labios y que no lo ves Hoy de nuevo es que lloro por ti